Por la noche te voy a ver, cerca del parque te esperaré. Todo el día pasé pensando en ti, cada minuto extrañándote. Me amarás igual como te amo yo, me pregunto si acaso te importo. Y mi duda crece más, que tan grande es tu amor. Que tan profundo me amas, quisiera ya saber. Porque así como te quiero amor, soy tan feliz. Que no importa a nadie más, que te pertenezco ya. En la soledad pienso y me acuerdo que nunca jamás, de tus labios ha salido un te amo más. O tal vez un te quiero mucho, por la noche dime la verdad. Ya no puedo esperar, ya no quiero. Que tan grande es tu amor, tu amor hacia mí. Que tan profundo me amas, quisiera ya saber. Porque así como te quiero amor, soy tan feliz. Que no importa a nadie más, que te pertenezco. La, 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 la. Que tan profundo me amas, quisiera ya saber. Porque así como te quiero, amor, soy tan feliz Que no importa a nadie más que te pertenezco